Dímelo al rey, Gloria Trevi, Cali el Tantillo Hoy me desperté con el mensaje que dejaste Diciendo que me quieres y te sientes solo Que no sea mala, que por qué te ignoro ¿Qué es lo que quieres de mí? Primero dices que me vaya, luego que me quede no me trates así ¿Por qué me tratas así? Dímelo al revés y puede que esta vez tú sepas convencerme a amanecer Dímelo otra vez y puede que esta vez yo pueda enloquecerme a amanecer Enamorado Soy de las que se enamoran No, no Tú pierdes el descontrol No, no Cuando esté contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de las que se enamoran No, no No sé qué voy a hacer ahora No, no Porque lo que siento me parece que es amor Ok Yo ya no te quiero rogar más Aceptaré una vez que me quieres Que no gana ninguno si te vas No me haga rogar más Aunque te rogaré si tú quieres Y si te escondes yo sé dónde estás Se nota en tu mirada ni lo de una vez Yo sé lo que tú sientes siempre que me ves Y si es que estás dudando piénsalo otra vez Supera toda la timidez Dímelo al revés Y puede que esta vez tú sepas convencerme a amanecer Dímelo otra vez Y puede que esta vez yo pueda enloquecerme a amanecer Enamorado Soy de las que se enamoran No, no Pero tú pierdes el descontrol No, no Cuando esté contigo todo cambia de color No, no Aunque no creas Soy de las que se enamoran No, no No sé qué voy a hacer ahora No, no Porque lo que siento me parece que es amor Que yo amor Que yo amor Con cada beso yo No, no No quiero parar No Hoy quiero llegar Hasta el infinito pero despacito voy Yo voy Con cada beso yo No Me puedo perder Desaparecer Hasta el infinito pero despacito voy Dímelo al revés Y puede que esta vez tú sepas convencerme a amanecer Dímelo otra vez Y puede que esta vez yo pueda enloquecerme a amanecer Enamorado Soy de las que se enamoran No, no Tú pierdes el descontrol No, no Cuando esté contigo todo cambia de color Aunque no creas Soy de las que se enamoran No, no No sé qué voy a hacer ahora No, no Porque lo que siento me parece que es amor No, no No, no No, no Gloria Trevi Cali el Dandio Oh Oh Dímelo al revés Gloria Trevi Cali el Dandio Oh No, no No Gracias.